¿Cuáles son los Juegos Centroamericanos y del Caribe? Pues primeramente que iniciamos con los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero antes de eso está un fogueo a Alemania, pues a Europa, es la Copa Europea que todos los años se hace. Esperemos estar allí en ese fogueo para prepararnos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que es como la principal competencia que se avecina. Luego está el Campeonato Mundial, en expectativas de estar entre los primeros diez en el Mundial Jean Mayores, en los Juegos Centroamericanos del Caribe, primero de ellos estar en Podium, que es lo que venimos trabajando y es lo que vamos a trabajar durante estos cuatro meses que quedan para los Juegos. Y ya luego del Campeonato Mundial están los Juegos Panamericanos, que ya estamos clasificados y esperamos también estar allí en el Podium, primero. Sí, es un poco como de presión porque uno es local y tiene que ganar o estar... pues se siente uno presionado, no sé, pero sí se siente apoyado por la familia porque va a ser presente, las demás personas que van a estar apoyando, pero sí se siente como que la presión de que tiene que ganar uno, pero pues ahí estamos, eso siempre está, siempre hay presiones que uno tiene de afuera, pero no se tiene que dejar llevar por ahí. Pues para mí siempre va a ser un orgullo representar a Salvador, un honor siempre estar presente en las competencias internacionales y saber que se alza la bandera, saber que está ahí, que no es un país más, sino que está en la lucha de medallas, en la lucha de sueños que uno quiere lograr. Ser del Team ESA es algo que me enorgullece y siempre va a ser un honor representar al Team en competencias del ciclo olímpico. Pues motivarlos, que sean disciplinados, constantes, que nunca se dejen caer de alguna circunstancia que estén pasando, que estén siempre enfocados en lo que quieren lograr, que en cualquier momento se les pueden dar las cosas, no puede ser del día a la noche, sino que tiene que ser algo de paso y paso, pero que con esfuerzo se puede lograr todos tus sueños.